¡Muchas gracias, chicos! ¡Muchas gracias, chicos, Leslie y José por poder darme acá la parte en este momento que nos encontramos aquí en Chillón, celebrando 20 años de aniversario de arduo trabajo en la obra del Señor. Acompáñenme para poder ver cómo se desarrolla este hermoso evento. Acompáñenme para poder ver cómo se desarrolla este hermoso evento. Amigos, aquí también nos encontramos con la Zona 25 de Independencia presente que se une en este evento de Chillón. ¿Qué tal, mi hermana? Dios te bendiga. ¿Cuál es su nombre? Angelina, me siento muy gozosa de poder estar aquí, juntamente con todos mis hermanos, poder alabar a Dios juntos y ver muchas almas que hoy día se puedan convertir a los pies del Señor, ya que hay mucha necesidad de la palabra de Dios. Somos un grupo de la Iglesia de Independencia, el Previsero 25, grupo de jóvenes, de damas, de caballeros, que han venido con un expeditivo muy lleno de despedida al Señor. Dios sabe la necesidad que tiene y esta noche Dios quiere responder a esa necesidad. Y usted que está ahí conectado a través de las redes sociales, tal vez en su casa, en su vehículo, Dios también conoce su condición. A su nombre, Gloria. Amigos, seguimos recorriendo aquí en la campaña y nos hemos encontrado con este precioso stand, Evangelismo Juvenil. A ver, acompáñenme para poder ver un poquito más sobre ello. ¿Qué tal, hermano? ¿Cuál es su nombre, mi hermano? De Mías. ¿Qué tal, hermano de Mías? Cuéntenme, ¿cómo se vienen organizando para poder hacer todo este precioso evento? Bueno, la organización la basamos en coordinar. Visitamos, dentro del Previterio tenemos 18 iglesias, las cuales visitamos dos veces al mes. Tenemos nuestro evangelismo, preparamos un pequeño devocional también para ver qué hermanos son los que van a tomar parte y así poder expandir el Evangelio. Bueno, aquí en esta parte podemos ver todas las iglesias que estamos visitando. En cada iglesia siempre tratamos de tener una foto general para poder presentar nuestro informe, ¿no? Cómo venimos trabajando el grupo de evangelismo en la zona 117 de Puente Piedra. ¡Guau! Entonces, eso quiere decir que en la zona 117 se pueden unir al evangelismo juvenil, en donde la finalidad es poder llegar a todas esas almas que aún no conocen del Señor. Acá también nos encontramos en esta preciosa área que han hecho producción para poder que acá entrevistar a los pastores, a las vidas, y poder que nos contarnos las experiencias que el Señor les ha brindado. Chicos, también aquí nos encontramos con el pastor Marcos Rao, quien ha sido el portador de la poderosa Palabra del Señor. Nos está visitando desde el país de Ecuador. Feliz y contento de ver cómo Dios viene respaldando su obra aquí en el Perú, aquí en la ciudad de Lima y en esta zona norte. Feliz de ver muchas almas también que han aceptado al Señor y cómo la iglesia unida va trabajando cada día y va conquistando, ¿no? También esta ciudad para la gloria de Dios. Muchas gracias, pastor, por su visita. Estamos gozosos. Vemos también su trabajo ahí en Ecuador. La obra sigue avanzando, chicos. También sigan a MM Ecuador, ¿verdad? Gloria a Dios.